hola hola buenos días hoy día es 7 de noviembre sábado 7 de noviembre iba diciendo para un día que digo la ficha como están todos buenos días hace días que no hacía un blog un video blog pasa que mi teléfono está mal espero que hoy día pueda compartirles mi día quiero que sea un día muy productivo quiero que hacer cositas les iré diciendo espero poder hacerlas que no me desanime y que mi manito me ayude porque les cuento que me duele mucho la mano se opera de la mano ya les contaré un día de mi story time de eso y estamos empezando el día bien la mariela ayer hizo donuts de chocolate y en la noche pues ella siempre se hace en la merienda algún postre saludable porque esto es saludable no llevar y ayer pues yo me dormí temprano y melositas tengo mi casa como siempre fin de semana para limpiarla y voy a empezar mi día está muy nublado muy muy nublado y hace ya frío aquí en españa está siendo fresquito miren el día nubladito está no no está un día de sol ni caluroso ni nada está nublado y húmedo muy húmedo los del suelo se ve humedecido no sé si ha llovido o humedad bueno como les decía voy a comer mi tonos miren aquí está aquí está la maría no quiere salir aquí me traigo un vasito de agua que le he pedido la ropa tiendo mi ropa dentro de casa la lavadora porque ahí no me pasa una cosa aquí me sabe mal pero me acomodo la situación bueno lo que les iba contando miren tiendo mi ropa dentro de casa o sea aquí en el baño estoy tendiendo y en el pase en el recibidor porque les decía que aquí pues viven en la finca bastantes personas de diferentes culturas y nacionalidades aquí en barcelona somos como nosotros pero tienen unas comidas muy ricas riquísimas me gusta mucho hay platos de ellos que ahora mismo no me acuerdo pero me gustan he ido a algún sitio restaurante así de ellos y he probado y muy bien entre ellos está del oriente que dicen este el show arma y todo eso que es riquísimo pero llevan mucho condimento cosa que claro eso en la finca huele dentro tenemos un plato interior un patio de interior y huele mucho claro me obliga a mí atender mi ropa dentro pero no pasa nada lo tiendo dentro ya está solucionado les cuento que yo también antes vivía les cuento también que yo antes vivía en una finca de españoles pura española en una en un edificio se des finca y yo creo que era la única latina cuando vivía en un pueblito la única de fuera y alguna vez me comentaban las las vecinas me decían que estás cocinando no ya me decían no ya es chica aquí en catalán y yo pues me estaba cocinando mi comida así al lechón al horno mi ají de lengua mi chicharrón y claro lleva nosotros damos bastante ajo con vino pimienta ají nuestro ají huele mucho el ají boliviano en vaina y claro con todo está lloviendo miren veo gente ahí con paraguas y entonces yo decía pues estoy cocinando así me da me sabía mal por ellos entonces cuando cocinaba lo que hacía era cerraba todo para que no salga el olor fuera y ponía el extractor la campana la campana lo que extrae la los olores pues eso ponía para que no les molestara a mis vecinos y ahora siento que me pasa lo mismo pero al revés que a mí no es que me moleste como les digo me pongo en lugar de ellos porque yo he pasado por eso y digo no les voy a ir a decir nada lo que voy a hacer es cuidarme yo que cuando veo que no han cocinado mucho entonces yo tiendo fuera y cuando veo que están cocinando cuando siento que hay olores pues tiendo dentro y así me solucionó mis cosas mi vida ahí está mi ropita tendida y bien tendidita y bien se quita ya está ahora la voy a recoger y voy a atender otro grabador y creo que no han ahora mismo no está volviendo y nada voy a atender pues así seguimos nuestro día la maría les quiere saludar saluda es que estoy con la cara de despertada di hola miren lo que está haciendo unas crepes de avena con plátano no y a ella le queda exquisito ella es la repostera en casa todo lo que son postres y cositas así así ella miren este será mío me lo está reservando para mí porque está bien tostadito y a mí me gusta así y vamos a desayunar crepes de plátano crepes de avena con plátano miren qué riquito y exquisito y con qué vamos a desayunar hijita un batidito de papaya vamos a hacer un batidito de papaya o un tecito bueno ya les estaremos enseñando nuestro desayuno y seguimos con los desayunos la gabriela es de comer saladito y se está haciendo una tortilla y en esta le puse que acaba en polvo pero por eso está este color así que es que miren ahí que le vas a poner y eso ya puedes ponerlo ya está cojando el huevo si ya pues un poquito más al centro tienes que ponerlo vamos a hacernos para las tres miren este desayunito de rico mi caserito de casa y exquisito aunque el quesito nos hace salir granitos en la gavia de más que hoy se ha puesto aceite cariño sí puesto pero ahora me he dado cuenta que no mucho y mira que el espacio viene este desayunito bueno así te ayudo ¿vale? así no lo sé vamos a hacer las tres cariño es que mis queridas hijas siempre estoy con una mano espera ahí ya pueden ir reventando otros dos huevos ya está esto lo vamos a sacar en un platillo cuando esté un poquito más cocido sale malico buen día no todavía he saludado miren nuestro desayuno gracias a mi la idea de la gabi porque ella no quería solo crepes las crepes cariño de avena con plátano miren vamos a tomar manzanilla al final no el batido de plátano hay de papaya que dije porque se hace muy pesado porque vamos a comer tortilla crepe y jesito manzanilla ellas toman sin azúcar yo me pongo azúcar morena por eso así se me ha hecho más oscurito buen provechito a todos por el desayuno que estén bien los que estén comiendo provecho buenas noches a los que están de noche dios les bendiga y aquí seguimos con nuestro día hola hola les cuento que me he maquillado un poquito no sé cómo se ve estoy aprendiendo acabamos de desayunar me he puesto a maquillarme me han llamado unos compadres estábamos aquí y ya estamos viendo una un documental o una serie así bien bonita y y luego ya nos vamos a poner a hacer cosas les cuento que me corta un poquito el flequillo el cerquillo que decimos ahora no está muy bien arreglado porque me lo tengo que poner un peine así que doble pero les quería enseñar este maquillaje que me hice miren no soy nada experta o sea estoy empezando totalmente es de hecho es mi segundo maquillaje que me hago así de estos y la verdad estoy contenta está bien me ha quedado bien miren para ser para ser la segunda vez me gusta y nada les voy a ir contando mi día aquí seguimos estamos viendo esta serie que que no saben que ha muerto en extrañas circunstancias y lo están mirando seguimos aquí seguimos miren mi ojito hola hola miren lo que vamos a comer nos hemos portado muy malo el día hemos ido a comprar pollos kfc y nos hemos hecho una ensalada de judías no tuvimos ganas de cocinar nos enganchamos a una serie volvimos a dar una vuelta y se nos fue el día dios mío hoy día nos portamos fatal aprovechen dios les bendiga a todas las familias del mundo mundial hola abuela que onda abuela hoy día toca limpieza de la cocina miren como tengo mi campana de lo que estoy haciendo últimamente a la plancha y no la limpia y no la limpia unos días y como se cargó de grasa y y ya la estoy desengrasando aquí tengo quita grasas tengo que lavar este poquito de platos estoy limpiando el horno también miren miren día de limpieza miren la campana ya lo limpie no sé por qué me quedo así como percudido esto de tanto que hago la plancha pero está limpio miren no sale nada lo que se ve es un poco amarillo este lado no tanto porque como uso más este fuego y sube aquí miren aquí las niñas están en clases virtuales virtual se dice o qué online ah online oh sí también virtual sí que están haciendo semipresenciales sus clases aquí está la otra con su colchita ay qué feliz estas clases no quiere que la enseñe pero un poquito está ahí haciendo y así las tengo aquí mientras yo voy limpiando miren mi horno ya está limpito miren cómo quedó aquí estoy aquí no puedo sacarlo me duele mi mano tanto frutón pero bueno ya está lo importante es que está bastante bien no quiero que se me quede así bien negro y cada que horneo o que puedo lo limpio me queda bien limpito todo esto de vez en cuando lo quito también desarmo esto y limpio y así voy haciendo aquí tengo un montón de trapos sucios que los voy juntando y ahora los he sacado que lo voy a meter a la lavadora porque la hago semanal los trapos también de la casa y así voy haciendo mis cositas ya les voy enseñando más miren aquí tengo avena molida estoy organizando también esto un poquito les cuento que yo lo pongo así en frascos me gusta mucho usar estos frascos de cristal para guardar y para no olvidarme o equivocarme con otra harina lo que hago siempre es poner el nombre lo que intento de hacer mejor dicho estoy limpiando todavía todo y lo corto miren aquí venía la avena esta es la avena y lo corte el nombre y lo pongo aquí para que así se reconozca a la hora de a la hora de guardar mis cosas porque si no me puedo equivocar y decir esto es una cosa otra vez dudo miren aquí tengo esto si ven ahí eso es el agua de choclo eso es el agua de de hankaquipa estos de mi país es muy rico esto bueno esto se nota que es que son esto es avena en hojuelas esta esquina y esta es pasta de fideitos o pasta que dicen aquí para hacer ensalada y ahí detrás tengo esas cositas y bueno así me voy a organizar he puesto la harina de garbanzo no se nota mi etiqueta porque no la puedo meter bien y tampoco lo quiero tocar mucho la harina pero es esta y bueno a la hora de hacerlo ya me acordaré y si no leo el papelito y ya sabré que es mami ya tengo mi comidita me he cortado tomate la carne bueno hamburguesa el puré y agua y el peleo en delante y voy a comer bueno miren voy a pintar este armario que está está este color y no nos gusta porque la habitación es blanquita sus muebles y les voy a enseñar miren un poquito aquí esta es la camita de la maría está un poquito desastroso todo todo sacando encima la ropa y aquí está el otro armario que este es de la gabriela yo lo pinté también hace tiempo y tenía pendiente pintar este otro la ropa de la maría está por aquí en medio bueno ahora voy a pintar este que lo necesitaba más y todo que el otro pero no sé por qué pinta primero de la gabriela porque este mancha un poco la ropa mira aquí tengo la pintura ya preparada que me había sobrado del otro primero voy a pintar lo de dentro y luego lo de fuera ya les voy enseñando por aquí ¡Gracias!